Estamos de vuelta en este oeste con Verónica Esprosa y la señora Ministra de Educación, la licenciada Cintia del Águila. Hablando sobre la educación, los desafíos que Guatemala enfrenta de cara al siglo XXI, y hablábamos de la necesidad naturalmente de pensar, entre otras cosas, bueno, la posibilidad de utilizar para agilizar el proceso y robarle tiempo al tiempo, cómo podríamos hacer para considerar, digamos, opciones, y una opción sería alianzas público-privadas. Verónica, tú has hecho investigaciones en el ámbito de la educación en otros países. ¿Qué has descubierto? Sí, yo creo que hay diversas organizaciones, tanto fundaciones como ONGs, instituciones como las universidades que tienen proyectos de capacitación a docentes, proyectos de acompañamiento a las escuelas, a los maestros, que nos dan lecciones, ¿verdad?, y de las cuales podemos aprender. Hay, por ejemplo, capacitación en matemática, esta guatemática que tiene una metodología dinámica donde es muy participativo, el niño genera pensamiento crítico. Creo que hay algunos ejemplos, además en el tema de lectura también, que pueden servir para ser replicados a nivel amplio por el sector público también, ¿verdad? O sea que ese ha sido un rol, digamos, importante de organizaciones privadas, liderar también la tecnología en la educación, por ejemplo, ¿verdad?, que vayamos introduciendo todas las posibilidades que nos generan las TICs. Y la incidencia que podrían tener las tecnologías de la información ahora, en pleno siglo XXI, podríamos aprovechar para hacer aulas virtuales, de manera que se puedan capacitar a personas lejos, para que no sea tan caro, etcétera. Yo creo que ahorita también lo que nosotros estamos buscando en las alianzas es ver, como decía Verónica, hay fundaciones, hay ONGs, hay universidades que están desarrollando programas de actualización para los docentes, que ya los hacen, de hecho, y los han hecho a lo largo del tiempo. De hecho, en la universidad donde yo soy decano la tenemos, de una ciudad panamericana. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar cómo unir esos esfuerzos, y cómo unir esos esfuerzos en esa misma línea. Y es una de las acciones que nosotros estamos tratando de impulsar, digamos, el ver quiénes son los que hacen qué y lo hacen bien en un área. Y entonces utilizar, aprovechar ese recurso para entonces en otras áreas hacer algo parecido con otra de las organizaciones. No todo se va a poder hacer a través de la profesionalización, porque primero es un esfuerzo que va poco a poco, porque la universidad tiene cierta capacidad. Entonces, hay que invitar a otras universidades, correcto, pero hay capacitaciones a través de otras organizaciones, y eso es lo que se tiene que aprovechar. Digamos, Verónica hablaba de guatemática. Guatemática es una forma de enseñar la matemática que ha sido desarrollada en Guatemala con asistencia japonesa. Entonces, los textos que han sido desarrollados fueron adoptados por el ministerio. Contextualizados a la cultura, etc. Es el libro que se está repartiendo, pero entonces ese libro de texto tiene que llegar a todos los grados, a todos los niños. Y los maestros tienen que recibir esa actualización que ya se ha estado dando, pero se tiene que hacer más grande para que efectivamente se pueda utilizar en la forma que se debe. Estamos hablando aquí de que el tiempo es el enemigo número uno, ¿no es cierto? Exacto. Sí, yo creo que el tiempo es el contra el que estamos, ¿verdad? Y realmente es lo que sucede, que en otros países van más rápido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para acelerar un poquito todos esos procesos de actualización, de capacitación? Yo creo que ahí hay que incorporar a todas las universidades privadas para que todos hagan una parte de la labor de profesionalización, dejar abiertas las posibilidades a distintas modalidades. Algunas serán virtuales, otras presenciales. Creo que hay mucho que se puede hacer y los maestros están en distintos niveles también, ¿verdad? Cada quien necesitará un área distinta de fortalecimiento. ¿No debería de haber algún tipo de meritocracia dentro del ámbito del escalafón nacional en el sentido de que aquel que ha estudiado más gana más, aquel que tiene más experiencia gana más, puede, digamos, ascender en una escala? Sí, está dentro de la mesa de que se está... Bueno, está en la ley, está en la ley, digamos, quienes son maestros de primaria tienen, están dentro del escalafón regular, los maestros de secundaria que ya han ido a la universidad, tienen tres años de estudio, tienen otro tipo de reconocimiento, correcto. En este momento, con la profesionalización, lo que es materia, digamos, de discusión es, bueno, una vez que el maestro ya puso dos años de su vida en esa profesionalización, tiene que llegar a un cierto nivel de salario para que estudiar también se vea traducido, no solo en un salario, pero sí también traducido dentro de las aulas. Y eso es lo que queremos ahorita darle seguimiento a los maestros que han sido formados, el poderlos seguir en el aula para ver qué resultados se están dando y poder ampliar, digamos, lo que se ha ganado y mejorar aquello en donde todavía necesitan algún tipo de ayuda. Si, por ejemplo, un catedrático tiene una licenciatura en gestión educativa, pues él debería ser el candidato ideal para ser el director de una escuela, ¿verdad? Pero necesitamos la carrera de director, que no existe como una carrera, ¿verdad? Hoy día un maestro puede asumir esa función de director, pero no existe una carrera como tal, ¿verdad? Yo creo que es parte de lo que debe hacerse. No hay una formación, eso es cierto, y hay algunos colatos de información. Sin embargo, yo creo que también una cosa que hay que tomar en cuenta es que, bueno, tenemos a dos elementos muy importantes. Tenemos un actor, por un lado, que es el determinante que se llama maestro, él es el mentor, entre mejor esté preparado y él domine más las materias, mejor va a enseñar y el resultado neto va a ser más alto. Pero por otro lado tenemos a un niño, que es un receptor, ¿y en qué condiciones está este receptor? Quizás tiene una desnutrición crónica, quizás no tiene las vitaminas, el desarrollo mental para poder captar a la velocidad normal, y eso es una de las cosas que me preocupa, porque los indicadores que hace hambre cero, por ejemplo, en Guatemala, y todas las organizaciones internacionales que nos han evaluado a nosotros, nos ponen a la... bueno, somos de los campeones en desnutrición. Y estamos hablando de que si en esos mil días nosotros no les damos la atención, ellos van a ser realmente atrasados mentales, es decir, con un trazo sustancial en crecimiento físico y mental. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esta realidad en la educación? Porque son 10.000 niños que nacen diarios, son 100.000 al mes, o qué sé yo cuántos, y al año cuántos. ¿Cómo podemos integrarlos, este tipo de niños, con limitantes al desarrollo educativo de Guatemala? Bueno, nosotros sí, tiene toda la razón, la ventana de los mil días que se da desde el momento que nacen, hasta dos años y pico, son cruciales para su alimentación y para su desarrollo, ¿verdad? Y viene desde la alimentación de la mamá. Correcto. O sea, el que la mamá es sana, el que tiene los nutrientes, son... Los mil días son los nueve meses que está... Exactamente, viene desde ese momento hasta después de haber nacido, y son cruciales para su formación. En la escuela, y posterior a eso, pues por supuesto, tiene que seguir su alimentación normal. En la escuela, lo que se está tratando de hacer, con esto, el pacto de hambre cero, cada uno de los ministerios, pues tenemos diferentes cometidos para poder ir atacando este tipo de problema. Uno de ellos es, definitivamente, lo que es la capacitación de madres y la capacitación de niñas para ir previendo hacia el futuro. Dentro de la escuela, ya una vez que los niños llegan y ya tienen alguna limitante nutricional, lo que se puede hacer es tratar de darle los nutrientes que va necesitando para que su desarrollo vaya más o menos equilibrándose, aunque nunca se llega a recuperar ese tiempo que se ha perdido. Correcto. Y también dentro del ministerio, lo que tenemos que se hacía mucho en el pasado, si te recuerdas, es la formación de padres y maestros en estrategias nutricionales, utilizando los recursos que hay en la misma comunidad, balanceando esa alimentación para ir proporcionándole a los niños los nutrientes que necesitan. Esa es ahorita de las estrategias que estamos utilizando. Con la junta escolar o la organización. Con la junta escolar o la organización, correcto. Pues volviendo a la ventana de los mil días, creo que sí es muy importante abordar también el tema de la salud, que se vea todo integral, nutrición, salud, educación y protección. En el área de la salud tiene que funcionar el sistema también, y que de alguna manera los sistemas de referencia permitan ese monitoreo de peso, talla del niño, y que de alguna manera también se den esos insumos a la madre para una educación inicial que motive al niño en esa estimulación temprana y después pueda ser exitoso en la escuela. Bien, vamos a ir a un corto.